¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno hermanos, hoy empieza el premundial, hoy empieza el premundial sub diecisiete en Ciudad de Guatemala. Cuatro boletos mundialistas se van a repartir para los equipos de la área de con acá. El mundial se va a llevar posiblemente en el Perú hay ciertos problemas políticos, ciertos problemas que no están en el control de la gente del fútbol y posiblemente posiblemente el fútbol venga otra vez a acá. Por ahí se dice que a lo mejor México podría ser la sede del mundial sub diecisiete. Si es Perú o si es México, eso lo averiguaremos en los próximos días. Pero bueno hermanos, antes de continuar con este video, es un video que personalmente me llega mucho al corazón, es un tema que tiene que ver con Guatemala y con México, este canal de alguna u otra manera ha crecido y hemos llegado hasta acá por el apoyo de todos los hermanos, todos los suscriptores del canal, pero si tengo alguien que agradecerles a Guatemala. Yo no tendré una voz, yo no tendré un canal, yo no tendré amigos, yo no tendría hermanos como mi hermano el de Pai, como miles del tío Daniels, miles de seguidores nos siguen y esos son gracias a Guatemala. Entonces Guatemala a mí me ha dado una voz y también hay un técnico mexicano y antes de continuar repito, invitarles a que dejen su like, que se suscriban, que nos apoyen para que el canal siga creciendo. Es muy importante, repito, su voz, todo, 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 su comentario, su apoyo, su suscripción, ayudan al canal a seguir creciendo. Y repito, antes de seguir con el video, llega mucho a las fibras de uno interiormente porque uno no era, yo era un mundo a nadie, sigo sin un mundo a nadie, pero aún así con todo el apoyo que Guatemala me ha dado, hoy gracias a Dios, ahora es a la vida, ahora es a Guatemala, tengo lo que es un canal de YouTube. Entonces, ¿qué más quiero? ¿Qué más deseo? Que Guatemala vaya a otro mundial. También, porque hay una persona que hay también que, bueno, personas que, como yo, mexicanos, Guatemala nos ha dado otra oportunidad. Y ese es Marvin Cabrera, Luis Fernando Tena, Jair García, Rafael Loredo, Chava Reyes Jr. De una otra manera, repetimos, repito, el fútbol guatemalteco le ha dado a los mexicanos un aire, una voz, una oportunidad de hacer historia. Y Guatemala hoy por hoy, sub-17, repetimos, pues está a las puertas, está nada de hacer que Guatemala en menos de ocho meses vaya a dos mundiales. Algo insólito, algo que a lo mejor en los sueños más guajiros, ni el guatemalteco más optimista se imaginaba, que Guatemala estuviese tan cerca, pero muy muy cerca de completar un sueño que pocas gatos, repito, o a lo mejor bastantes personas nunca en su vida pudieron ver a Guatemala en un mundial, y ahora al menos de ocho meses podemos ver a Guatemala disputar dos mundiales. Y es que, la verdad, mucha gente tiene mucha razón, mucha gente se ha emocionado, y de buena manera, porque el premundial se va a celebrar en el territorio de Chapín, se va a celebrar en Antigua, Guatemala, y se va a celebrar también la ciudad de Guatemala. Dos lugares, dos precintos, dos templos del fútbol, obviamente, donde la comunidad guatemalteca debe de apoyar, independientemente de a donde vaya a Guatemala, si es el primer lugar, segundo lugar, o tercer lugar, si va, si toca ir a apoyar en Antigua, si toca ir a apoyar a Ciudad de Guatemala, hay que apoyar. Yo desafortunadamente no tengo pasaporte ahorita, por temas, pues, de que lo tuve que renovar, si tuviera pasaporte y tuviera el dinero, créanme, señores, me voy a ver a Guatemala, a México, obviamente, mi selección México y a Guatemala, porque uno quiere, repetimos, que le vaya bien a Guatemala, ser muy hipócrita de mi parte, decir que no quiero que lo vaya bien a Guatemala, claro, obviamente, soy mexicano, mi selección es México, la uno siempre va a ser, pero en ese sentido, repito, porque Guatemala me ha dado tanto, El Salvador me ha dado tanto, Honduras me ha dado tanto, Colombia nos ha dado tanto, Panamá nos ha dado tanto, pero Guatemala sí tiene un lugar especial, y ojalá repetimos que con esta nueva camada, con esta nueva visión, con estos mexicanos que traen, sobre todo trabajo, no traen discursos baratos, no traen, básicamente, promesas falsas, no traen expectativas sin causa, lo único que traen es su trabajo, como muchos mexicanos aquí, y muchos latinos que están en Estados Unidos, siempre queremos una oportunidad, solo queremos una oportunidad, para trascender y salir adelante, en ese sentido, los mexicanos solamente quieren una oportunidad, y Guatemala se las ha dado, vemos a Loredo, vemos a Tena, y ojalá que hoy Marvin Cabrera empiece un trabajo serio, que hoy Guatemala dé un golpe de autoridad, y se logre amarrar un boleto mundialista, toda la gente de Guatemala está ilusionada, está básicamente con el equipo, pero repito, sobre todo, hay que analizar, repetimos, y ya tomar con pinzas, todo lo que está haciendo Guatemala en estos últimos meses, trabajando con seriedad, trabajando en silencio, y a veces muchas personas piensan que es la federación, que son los dirigentes, son los ejecutivos, que son los responsables, y gracias a ellos Guatemala está haciendo las cosas bien, no es así, no es por los ejecutivos, ni es por los mexicanos, es el talento guatemalteco, queda comprobado, queda entredicho, queda demostrado, que en Guatemala hay talento, ya sea guatemaltecos naciendo en Estados Unidos, ya sea guatemaltecos naciendo en Europa, guatemaltecos naciendo en Sudamérica, o de madres guatemaltecos, o de padres guatemaltecos, si hay una mezcla de otras, de otra nacionalidad, pero la sangre, la sangre sigue siendo guatemalteca, que en Guatemala hay talento, si Guatemala mal mundial, repetimos, no es por mí, no es por usted, no es por las miles de personas que trabajan en la fe de fut, no es por los entrenadores, es por los muchachos, es por el talento, es por los jóvenes que quieren trascender, es que Guatemala tiene talento, pero siempre habíamos dicho y siempre habíamos mencionado en todos los videos, en todos los directos, que el talento está, el talento, hay cuantos millones de guatemaltecos, yo he tenido la oportunidad de aquí, de ir a varios partidos de ligas amateur, y los mejores jugadores son guatemaltecos, y por qué ese talento no se ha aprovechado, por falta de oportunidad, porque obviamente la situación económica en Guatemala es difícil, porque no hay oportunidades en liga, en la primera división, por temas familiares, por crisis económicas o políticas, uno no sabe cuántas crisis hay, pero Guatemala tiene talento, y repetimos, si Guatemala agarra otro mundial en menos de ocho meses, es por el futbolista guatemalteco, es por el talento nato, no le va, no hay que aplaudirle a la federación a nadie, hay que aplaudir a esos muchachos, que quieren hambre y quieren hacer historia, de todo corazón, que Guatemala le vaya muy bien, hoy emise el premundial, hoy es el primer partido contra Panamá, y ojalá Guatemala vaya un mundial, hermanos, muchas gracias a todos, repito, esto simplemente lo quería sacar, lo quería sacar al corazón, es un tema muy particular, repito, porque está mi paisano Marvin Cabrera, entonces obviamente si a un paisano le va bien, a un mexicano le va bien, como Marvin Cabrera, que es una persona de fútbol, yo también que me dedico al fútbol, y sobre todo todos ustedes que apoyan este canal, porque no es nada más que un espacio donde hablamos de fútbol, y ustedes les gusta, y ojalá le vaya muy bien a Guatemala, y repito, si un mexicano le va bien, a Guatemala le va bien, y ganamos todos al final del día, no, no, no pierden nada, aquí ganan todos, gracias hermanos, que dejen su buen like, suscríbanse, comenten aquí abajo, Dios bendiga Guatemala, un saludo.